Por más que digan que a lo mejor fui un fracasado, un fracaso, como me lo han dicho, a lo mejor puedes tener razón. Ni Alexis Sánchez, ni Carlos Caselli, ni Colás Millán, es el jugador más joven en debutar en el fútbol chileno, lo hizo en Colo-Colo, se esperaba mucho de él pero luego se le perdió la pista, estuvo a prueba en el Chelsea, pero hoy es un nombre importante en la primera B, a continuación conoceremos al niño récord del fútbol nacional, el por qué no llegó a explotar y los sueños que aún le quedan por cumplir. Nicolás Millán nos acompaña el día de hoy, muchas gracias Nicolás por la buena onda, por haber aceptado esta invitación, preguntarte cómo estás en este proceso de pandemia que nos tiene a todos encerrados, en mi caso con el pelo largo, tu caso allá en el norte del país, desde Arica nos conectamos, cuál es la situación y también preguntarte por lo que vamos a conversar en los próximos minutos, tu historia, lo que fue todo tu proceso de inicio de tu carrera, que fue una aparición fulgurante, con sólo 14 años y 298 días, una locura, pudiste debutar en Colo-Colo siendo récord absoluto del fútbol chileno, ¿cómo recuerdas ese proceso, ese momento que te puso en la historia del fútbol nacional? No, gracias a ti por la invitación y siempre es grato recordar viejos tiempos. Bueno, mira, todo empezó de un llamado de la secretaria de Colo-Colo, que hoy en día todavía trabaja ahí en la institución, avisando a mis papás que el día lunes a primera hora me tenía que presentar a entrenar con el plantel y bueno, tuve que pedir permiso en el colegio porque yo iba a estudiar en la mañana y tuve que tener un permiso y bueno, ahí se empezó a hablar que podía haber un récord y yo en realidad no sabía ni de quién estaban hablando porque yo no estaba muy enterado de lo que podía suceder y ni menos que podía ir citado ni jugar y me acuerdo que el biche me iba a ver a los partidos de la juvenil, así que yo pensé que iba a ver de por sí en general a la categoría, pero ya estaba interesado en mis pasos porque con mi edad ya estaba marcando diferencia en la juvenil y me entero cuando me hacen el llamado y que era cierto que me estaba viendo a mí, que me quería al menos estar en el plantel para entrenar, al menos porque no sabía que si podía debutar o ir citado, nunca pensé en eso. Cuéntame, ¿alcanzaste me imagino a entrenar también con el primer equipo para que pudiera ir a debutar? ¿Qué recordáis de esa época cuando compartía el entrenamiento con Alexis Sánchez? Bueno, Alexis Sánchez no era un tipo grande, pero sí ya llevaba su tiempo jugando, ya era un nombre importante, pero no lo quise yo, Matías Fernández, Vidal, Suazo, ¿cómo fue compartir con ellos? No, extraordinario, creo que el primero que se me acercó fue el Mati Fernández a hablarme, creo que con él tuve más relación, incluso me regalaba hasta zapatos, en ese tiempo también estaba, estaba el Jorquera también, también estaba como a la par mía, que la habían subido hace poco, pero ya tenía el partido y todo jugado, y para qué decirte los otros monstruos que había, estaba también Calule, estaba Sangüesa, Miguel Riffo, que eran hombres de experiencia ya en el plantel, Claudio Bravo, estaba toda esa camada que al final hoy en día ya sabemos todo lo que ha pasado con ellos. ¿Qué te decían? ¿Qué te comentaban? Nada, que lo tomara con calma nomás, que ya yo sabía como que a lo mejor podía debutar ese fin de semana, y la verdad que yo no me lo esperaba, tampoco me sentía como preparado como para estar debutando, porque llegué a los 12 años recién a Colo-Colo, y imagínate a los 12 y ya a los 14 estar debutando, igual fue todo muy rápido, y nada, me dijeron que tenía que entrenar, que entrenar bien, que agarrar las mañas de primera edición, que ya no eran las juveniles, y de eso se encargó el bicho, y creo que mandó a Calule y a Sangüesa a pegarme sus par de patas en los entrenamientos, para yo ya estar más preparado. Oye, y bueno, después de eso igual vino toda una batabola, el Niño Récord, el nuevo Niño Maravilla, se escribieron muchas cosas, se hablaron muchas cosas, ¿cómo tú te tomaste eso? Sé que eras muy joven, te refugiaste en tu familia, trataste de hablar con los más grandes del plantel, ¿cómo fue esa situación que se generó alrededor tuyo? No, la verdad que yo recién, hoy en día, o hace algunos años atrás, ya recién uno le toma el peso a lo que fue ese momento, y obviamente también Colo-Colo se preocupó en ese sentido de tenerme psicólogo en ese tiempo, para estar preparado para enfrentar a la prensa también, porque donde estaba me pedían notas y todo, y era niño todavía. En ese campeonato yo no seguí jugando, no estando citado, porque yo me fui al Chelsea en ese mismo campeonato, a mí me llevaron al Chelsea, entonces yo por eso después ya no aparecí más en ese año. ¿Qué te pasa a ti cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay una posibilidad de irte al Chelsea. Bueno, fue algo a lo mejor impensado en ese momento, o sea, hablaban así de que había un equipo interesado, pero de ahí a todo, que llegaran ellos con los pasajes y todo para llevarme, ya había que vivir la concha, no había disfrutarlo y ya demostrar que estaba preparado. ¿Y cómo fue? Un cortito, lo mejor de esa experiencia, ¿estuviste un par de semanas, un mes, compartiste con la gente del primer equipo, pudiste ver a Mourinho, qué sé yo? Sí, entrené con el plantel, conversé con Mourinho también, estuve en ese plantel, nada, me decían que no me averigara tanto, que acá en Chile hacía más frío que allá en Inglaterra, y yo decía, parece que está ahí un poco perdido, porque allá igual, o sea, acá en Inglaterra hacía mucho más frío que estando en Santiago. Pero como a mí no se ve, no se ve como el personaje que tiene para afuera, ese personaje se lo crea para acaparar más cámaras. Claro, ¿y con alguno de los jugadores del primer equipo? Sí, hablé con Maquilele, con Ricardo Carvalho, que hablaba en español, Maquilele estuvo en el Real antes, entonces me contaba cuando vino a jugar con la selección de Francia para la despedida de Zamorano, que el frío que hacía era terrible, que no sabía dónde meterse. Me preguntaba cómo era posible que yo había debutado tan joven, que no lo podían creer, ya varios, ya se comentaba de dónde venía yo y en qué equipo había debutado. Ellos lo tenían clarísimo. Exactamente. Algunos detalles, porque nunca quedó tan claro por qué tú después no te quedaste ahí, ¿cuánto duró la estadía en el Chelsea y por qué no te quedaste? La verdad es que yo hasta el día de hoy no tengo idea de qué de haber pasado, porque a mí siempre me dijeron, y me dijeron a mi papá también, porque él fue conmigo, que el 99% era lo que yo había quedado. Pero hoy en día digo, ese 1% vale más que lo que me había quedado. Y bueno, ahí después llego a Colo-Colo, también después del tiempo nos enteramos que habían ofertas hasta del Inter de Milán y no sé qué otro equipo más, y que no sé qué habrá pasado. Y lamentablemente después tampoco me quisieron hacer contratos en Colo-Colo, que yo ya estaba con representantes y ellos estaban peleando para hacerme contratos, y como no quisieron, ellos decidieron que mejor nos fuéramos para otro lado, que fue a Argentina. Cuando yo estaba en Argentina, me quería el Hamburgo de Alemania, y un día martes, tenían pasadas que tenía todo comprado, o sea, todo comprado yo, ellos me lo tenían todo listo, y el día domingo, por una fecha en Argentina, me fracturé el pie, y ahí quedó truncado el viaje, y después empecé con lesiones, y ya no era lo mismo, después me vinieron a ver de nuevo, pero a lo mejor ya no era lo mismo como fue cuando me vieron por primera vez. ¿Y el episodio con Batista, cómo fue? Completamente verdad, estaba Batista de técnico en esa categoría, y bueno, ya me habían visto jugar por Tigre en la inferioridad de Tigre, que era cuarto, que se llamaba cuarto, creo que era la categoría que estaba yo, en Tigre, y bueno, ahí me entero que ellos me quieren nacionalizar, porque yo igual llevaba harto tiempo en Argentina, y yo decido tomar la decisión de decir, no, yo quiero jugar por Chile, y ahí es donde vuelvo a Colo-Colo, porque para estar más cerca, en ese entonces estaba César Bacha, la SU-17, y la preselección, todo, y al final no me llevaron a Sudamericano, entonces era una decisión mala y en ese entonces también de parte mía. Eso te quería preguntar, al final, bueno, siempre en este tipo de situaciones siempre están las lesiones, que no dependen de los jugadores, pero hay cosas que sí dependen, por ejemplo las decisiones, decisiones de a dónde llevar la carrera, de dónde jugar, ¿qué hiciste más tú? ¿Cuál es tu crítica? De partida esa era una de las más decisiones que tuve, a lo mejor, como ellos tenían mucho interés en mí, de haberme pensado, a lo mejor hubiera sido distinto, distinto todo, porque de ahí, de esa decisión que tomé, yo me quise volver acá a Chile, y siendo que está igual bien considerado bien tigre, igual tuve lesiones, pero yo creo que también esa decisión de querer volver también, me apresuré y estuve mal. Pero también hay errores, por ejemplo, cuando empiezan a haber las amistades, que hoy en día ya no las tengo, que se acercan, que en ese momento me auspiciaba a días, me pedían de todo, también después empecé a lo mejor a veces a salir, que cosa que yo no las he hecho. Entonces, uno ahora, cuando ya tengo a mi familia, uno se da cuenta, esos errores te van marcando, porque para esto tienes que ser 100% profesional, o si no, dan muchas ventajas, y yo creo que esas ventajas las di, y después empecé a quedar de lado. ¿Qué piensas cuando la gente, te lo pregunto así personalmente, cuando las personas, las personas que les gusta el fútbol, que lo siguen, que lo seguían en esa época, piensan en el nombre de Nicolás Millán como un sinónimo de promesa fallida? Puede ser, porque yo creo que muchas personas, o a lo mejor todos esperan, como se hablaba en ese entonces, decían el Cristiano Ronaldo Chico, por la forma de jugar que tenía en ese entonces, y lamentablemente yo no, bueno, también le he hecho mucha culpa también a las lesiones que tuve, desafortunadamente, pero después uno va a cambiar el estilo de juego, y a lo mejor ya no era tan gravitante mi estilo de fútbol, como lo era cuando jugaba en la Serie Menores, o en Chile. Claro, y ahora quería que comentáramos un poco eso, tú después empiezas un periplo por distintos clubes de la B, donde tú te consolías como el futbolista que eres hoy, tú viste, qué sé yo, en Curicó, en Naval, ¿cómo fueron esos años? Bueno, mi primer préstamo de Colo Colo fue a Naval, y creo que fue uno de los mejores años que tuve, casi ascendiendo con Naval, con la final de Ecuador, me acuerdo, fue uno de los grandes años que tuve yo, aparte de un gran club, gran ciudad, pero también la experiencia de estar en esta categoría, a lo mejor me ha ido haciendo entender cosas, por ejemplo, hoy en día juego de volante contención, ya no estoy jugando delantero, de volante, ya por ejemplo, ya estoy con más visión de juego, entonces el profe me ha estado ocupando de volante contención, y creo que también eso me ha dado. La verdad que sí, porque uno es siempre de frente a la cancha, y siempre está en contacto con el balón, que creo que para un jugador al que le gusta estar en contacto con el balón, es extraordinario. Y creo que hoy en día la espina mía es ascender a la primera, y tener una buena campaña para poder estar varios años jugando en primera, creo que eso es lo que me ha faltado a mí, llevar ese saltito que a lo mejor lo tuve cuando más chico, y por decisión no pude mantenerlo, pero por más que digan que a lo mejor fui un fracasado, un fracaso como me lo han dicho, o estuve en persona a veces, a mí me lo tomo bien, porque a lo mejor en un cierto grado pueden tener razón, pero yo sigo activo en la profesión, sigo haciendo lo que a mí me gusta, no muchas personas pueden decir, trabajo en lo que me gusta, y yo sí puedo hacerlo, sí me he mantenido activo estos años, llevo hartos años ya jugando, y espero seguir un poco más, y también demostrarle a mi familia que yo sí, a pesar de todo lo que dicen, o lo que pude ser, sigo activo, y espero todavía lograr cosas, lograr metas que a lo mejor tenía cuando el chico, que era llegar a primera, a lo mejor todavía la puedo cumplir, y todavía me quedo más de años para poder seguir jugando. Exacto, exacto. Muchas gracias Nicolás por esta entrevista, me gustó mucho tu última reflexión, no estás ni estás en lo que supuestamente en la edad de los futbolistas, justo para llegar a tu mejor momento, desde el punto de vista de madurez, se nota que estás bien centrado, y también has asimilado muy bien lo que te tocó vivir como chico, creo que ha sido una muy buena conversación, y te quiero dar las gracias por tu sinceridad también. No, gracias compa, también recalcar que han habido jugadores que han pegado el salto en una edad ya más grande, y por qué no uno no puede hacerlo. Exacto, exacto, esa es la mentalidad. Muchas gracias Nicolás Millán por haber participado en este espacio, y por esta conversación. A ti compadito, gracias. Vale. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.